Hola Jorge, ¿cómo estás? Antes que nada, pues saludos. El día de hoy pues vi tu video, bueno, realmente veo siempre tus videos y están geniales, la verdad. Me gusta mucho lo paranormal, aunque no era tan creyente hasta que, pues, me pasó lo que me pasó. Realmente llevo meses así, no es un día ni dos días que me ha pasado, realmente nunca le he comentado ni nada por el estilo porque no era de creyente a eso, pero, pues, viéndolo bien y qué me está pasando a mí, es realmente, pues, de creer, ¿no? ¿Qué se le puede decir? Realmente no es mucho de comentar, pero me he estado pasando algunas cosas en el cuarto. Realmente tengo un ropero que casi todas las noches cuando despierto está abierto. Realmente es muy raro porque yo siempre lo dejo cerrado y siempre amanece abierto. Hay veces que igual cosas tiradas. Quiero pensar que, pues, realmente no sé qué sea. Lo curioso es que, pues, yo no escucho nada y nunca he puesto una cámara por la noche para ver qué sucede. Y ya después de que siempre me ha estado pasando y, pues, vi tu video y todo. O sea, no tu video, tu número y, pues, tú comentaste que si tienes algún aporte o algo así, que te lo enviara o alguna explicación. Y, pues, quisiera que pudieras ayudarme sabiendo que tal vez si es una entidad que hay en mi cuarto o algo así, tú que tienes experiencia y en comentarme y, pues, no sé. Voy a poner una cámara para grabar y para ver qué sucede durante la madrugada y a ver qué me puedes orientar. Te comento rápido. Es eso. Pues, no es tan grande mi cuarto, pero, pues, así es, ¿no? Y, pues, donde pasa, pasa aquí, donde está el ropero. Este es el ropero que te comento. Realmente no tiene cerradura como aparece acá, pero siempre amanece abierto y esto sella porque suena y así amanece abierto. Y yo siempre cuando lo cierro, sella, suena y ya no, imposible que se hable por el viento porque no hay viento más que el clima, pero el clima es, tira dirección del aire hacia adelante y, pues, es como de que siempre cada que amanece está abierto y hay algunas cosas tiradas. Realmente solo dormí con las luces prendidas siempre. No por miedos, sino porque realmente me gusta dormir con las luces prendidas. Y, pues, nunca me he atrevido a poner una cámara para grabar y ver qué sucede durante la madrugada. Y, pues, hoy lo voy a intentar a ver qué sucede. Y, pues, hoy lo voy a intentar a ver qué sucede. Y, pues, hoy lo voy a intentar a ver qué sucede. Y, pues, hoy lo voy a intentar a ver qué sucede.